Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Durante los últimos 10 meses, autoridades michoacanas han realizado más de 6.000 pruebas de ADN, arreos y funcionarios públicos relacionados con la seguridad en busca de evitar que hechos como el cometido en Iguala Guerrero por policía se repita. En estos 10 meses ya tenemos 6.146 internos a los que se les ha tomado muestra de ADN, a 2.034 policías estatales, 1.087 custodios y 329 policías rurales. Prácticamente estamos llegando a las 10.000 muestras de ADN. En el marco de la entrega simbólica de equipo a la Procuración de Justicia de Michoacán, el comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo Cervantes, dijo también que se dará seguimiento puntual a familiares o toda persona que visite a un interno para evitar la continuidad de delitos. Y posiblemente, en el penal de secuestradores, tengamos que llegar a todos aquellos que también tienen que ver temas de visitas como el banco de voces, el registro facial y otro tipo de técnicas que nos permitan ubicar en este caso con quienes están conviviendo las personas que están sujetas a un proceso por este tipo de delito. Por su parte, Renato Sales Heredia, comisionado nacional de antisecuestros, señaló que el modelo policial que se está conformando en Michoacán será punta de lanza para consolidar 32 corporaciones de seguridad sólidas en el país. Esta nueva policía estará homologada en su profesionalización, en sus protocolos, en su equipamiento. Si queremos tener policías eficaces y honestos, el Estado debe ofrecerles un proyecto de vida y pagarles bien. Por su parte, Alfredo Castillo remarcó que de los más de 2.500 municipios de México, solo 47 tienen policías calificados con más de 500 elementos de seguridad, por lo que la consolidación del mando unificado que ya se trabaja en Michoacán se replicará en las otras 31 entidades. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.